Buenas tardes de nuevo, si usted nos acaba de sintonizar, aquí tenemos ya en el estudio a Giulio Talamonti con quien vamos a platicar de las rutas peligrosas. Así es, Andri, estaremos abordando este tema, pues se han registrado accidentes vehiculares a lo largo de diferentes carreteras de nuestro país, y pues por supuesto hay factores que inciden a que esto suceda. Giulio Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Gracias, Alejandra, buenas tardes, Andri, muy buenas tardes también, televidentes. Sí, y es que, bueno, rutas peligrosas casi que podemos decir que son todas, pero hay lugares, hay sitios, hay rutas que se han destacado por serlo. Hoy estamos, por ejemplo, evidenciando los accidentes que han pasado, no solo ahora, sino que de siempre, en la cuesta de Las Cañas, ahí vemos algunas imágenes, ¿verdad? La bajada a la antigua Guatemala, en la cual muchas personas imprudentemente lo hacen de manera errónea y muy rápido, perdiendo los frenos y teniendo accidentes. Lo que ha pasado allá en el kilómetro 33 de la carretera a el Jocotillo, o Jajé, carretera a El Salvador, si usted le quiere llamar. Villacanales, sí. Correcto, Villacanales, precisamente, en esa curva del chilero también muchos accidentes. Pero, Andri y Alejandra, no son las únicas, porque hay otros lugares, ¿correcto? Claro, hay muchos lugares en Guatemala donde hay accidentes de tránsito constantemente. Uno de ellos es la ruta del Atlántico, entre Guatemala y Sanarate, más o menos es lo más peligroso. La ruta interamericana, entre, yo diría, entre Tecpan, Guatemala y Quetzaltenango, por ahí es muy peligrosa esa ruta, mucha vuelta, muchas situaciones. Y la otra puede ser la de la Costa Sur, ¿no? Así es. Sin demeritar el chilero y la bajada de las cañas que nos tiene hoy acá, ¿no? Sí, definitivamente, Andri y Alejandra. Y entonces aquí podemos ver las clásicas tres razones, ¿verdad?, de los delitos cuando hay alguna culpa. Precisamente delitos culposos, es decir, a ver, imprudencia, negligencia e impericia. Suelen ser, entre otras, las tres grandes causas, usted dirá, no, hombre, el alcohol, por ejemplo. Vaya por eso la imprudencia de tomar alcohol y tomar... Claro, la negligencia de manejar borracho. La negligencia de manejar borracho, así es, entre otras cosas. Claro, y a eso, a eso iba Yolio de la Montilla, los factores que inciden a que estos accidentes se originan. ¿Recuerdan ustedes el múltiplo accidente en la ruta interamericana, en donde se vieron involucrados una serie de vehículos en un punto, en donde quizá nadie se hubiera imaginado que un incidente así fuera a ocurrir? Sin embargo, pasó y ha sido un accidente histórico en nuestro país. Entonces, ¿qué factores que inciden para que esto suceda? Y es que yo quería decir algo para que tú, Talaboti, lo analices desde un punto de vista quizá legal, pero quizá también como ciudadano. Lo que decía Alejandra, el accidente de la ruta interamericana, el tráiler sobre el puente de San Cristóbal. Pero muchas veces, en esa ruta y en muchas otras, pero esa es una, ahí están los policías de tránsito muchas veces, de sus jurisdicciones. Pero solo están tomando fotos al que va rápido, pero no están previniendo un accidente, solo están queriendo inculpar, multar. Entonces, Talaboti, ¿cómo se puede analizar eso? Porque una policía de tránsito debería estar para educar en educación vial a la gente y no solo para tomar fotografías al que va rápido. Claro, claro, es un muy buen punto. Yo retorno a lo que decía cuando la imprudencia, negligencia e impericia, pero es que a veces pasamos de un extremo a otro. Porque, por ejemplo, cuando estamos en el occidente del país y vamos o queremos ir de Quetzaltenango a Huehuetenango, de Quetzaltenango a San Marcos, es que también ahí ya no se puede circular, pero no se puede circular por la cantidad exagerada que han puesto de túmulos. Entonces, pasamos de nada, donde podemos tomarlo como una autopista, a otros lugares donde vamos a arruinar el carro, pero de tanto obstáculo que se nos ha puesto. Los frenos se te calientan entre Quetzaltenango y San Marcos, de tanto túmulo, hay que parar para que se enfríe eso. Sí, yo creo, Andri, yo creo, Alejandra, que fuera de estos factores que enmarcan y engloban toda la imprudencia, negligencia e impericia, hay muchas otras cuestiones. El tema se llama educación vial, que da seguridad vial. Aquí, obviamente, existe una ley y reglamento de tránsito, existen muchas normas, pero el gran problema es que no las cumplimos. Y no las cumplimos porque generalmente las multas suelen hasta poder pagarse de una manera relativamente fácil. En cambio, si vamos a países europeos, Estados Unidos o Canadá, las multas son tan duras. Y las sanciones llegan a ser también tan drásticas como quitar la licencia, que entonces ahí la cosa ya cambia. Claro, las carreteras y la infraestructura vial es completamente distinta, que también es otro factor que puede incidir. Y ahora hablamos también de la temporada de lluvias, Julio Talamonte, en esta temporada incrementan los accidentes de tránsito y se debe por la escopio de esas lluvias que se dejan sentir. Aquí en Guatemala hay muchos factores, también conexos, ¿verdad?, los que hemos dicho. Por supuesto, la temporada de lluvias precipita cualquier tipo de accidentes y yo mezclo la velocidad con un asfalto resbaladizo y jabonoso. Pero también el hecho, por ejemplo, de que nuestro parque vehicular no es necesariamente todo el más reciente posible. Por ejemplo, en el tema de los autobuses, que son autobuses repotenciados que ya dieron todo lo que tenían que dar en Estados Unidos, los camiones, los trailers, la falta de ese mantenimiento, de ese cuidado. Ni siquiera de ellos tales, sino que de usted mismo cuando toma una carretera o en el día a día, de por lo menos revisar visualmente si su vehículo tiene las cuatro llantas con un nivel de aire adecuado, por decir algo, o el nivel del agua, del aceite. Y es que también hay mucha tela que cortar acá, porque, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la ruta interamericana. A ver, vamos a la interamericana. Vienen tres carriles descendiendo de San Lucas a Catepeques hacia Misco, tres carriles. Sí, sí, sí. Cuando los vehículos vienen y 90 por hora la velocidad permitida ahí, vienen tres carriles, en una vuelta, llegando al puente de San Cristóbal, se reduce a 60 por hora la velocidad. No vas a poder frenar ahí. Y hay una especie de pudo, ¿eh? Y en el puente de San Cristóbal, la policía de tránsito pone conos y deja un carril. Cuando vienen tres bajando a 90, ahora solo hay uno. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, es cuestión también de lógica. Es sentido común el evitar accidentes. A veces impericia, negligencia, imprudencia, pero también a veces de las fuerzas del tránsito, ¿no? No, por supuesto, es que esto es una situación combinada. A veces digo no, y no siempre. Definitivamente, porque muchas veces nosotros solemos ver cómo precisamente en estas rutas donde la velocidad puede ser un poco mayor, termina siendo algo dramático en el sentido de que encontramos algunos puestos, algunas situaciones que nos van a causar un frenazo de pronto, repentino. Pero que en el efecto dominó, que se vivían en las calles, en las carreteras guatemaltecas, facilitan definitivamente el tema de crear un accidente como el que ustedes mencionan. Pero también hay otro tipo de factores. El venir distraído, con sueño, hablando por teléfono, chateando. Son tantas cosas, ¿verdad?, que ahora causan esta situación. Así es. Sobre todo en los jóvenes, yo le tengo que manejar, ni van con el teléfono en la mano, y sabemos también que adultos lo hacen. ¿Cómo se podría hacer conciencia para que esto no suceda? De la siguiente manera, Alejandra, cada vez que nosotros, por ejemplo, vamos manejando y volteamos a ver un segundo nuestro teléfono, avanzamos en promedio entre unos 7 y 10 metros. Entonces esos 7 y 10 metros van a ser suficientes para impactar al otro vehículo. Si en lugar de un segundo dejamos de ver el camino, dos o tres segundos, imagínense ustedes lo peligroso que esto llega a ser. Para finalizar, Yolio Talamonte y Provial en Semana Santa acostumbra a salir con una campaña. Con una campaña vemos vehículos chocados en diferentes puntos, sobre todo en puntos estratégicos. ¿Funciona o no funciona este tipo de estrategias? Yo creo que sí, porque al ver cómo han quedado estos carros, ¿verdad?, que utiliza Provial. La concientización, los ciclados. Tiene esa concientización, tiene ese miedo y tiene ese temor. Mire, una cuestión ya para ir finalizando. Usted es muy valioso o valiosa, porque usted se imagina lo que representa para su familia, para su esposo, para su esposa, para sus hijos, para sus seres queridos, para su trabajo, para este país. Bueno, póngase a pensar en eso. Ahora, si usted es tan valioso y valiosa y no se cuida usted mismo, entonces, ¿cómo va a pretender cuidar a otros cuando va manejando en estos estados imprudentes, en estas condiciones no adecuadas? Por favor, valórese, valore su vida, porque hay muchas, muchísimas personas, no solo que dependen de usted, sino que también sentimentalmente y de alguna otra forma, hasta económicamente, dependen de que usted esté bien. Así que usted es valioso para nuestro país también. Muy bien, no se diga más con ese mensaje de Julio Talamonti. Y concluimos su participación esta tarde acá, pero a las 9 de la noche, Talamonti tiene un programa completo de análisis. ¿Podrías mencionar alguno de los temas de la noche, Talamonti? Claro que sí, Andri, muchas gracias. El programa es a la medida y obviamente los temas culturales es siempre lo que nosotros hablamos. ¿Quiere que hablemos de accidentes? Claro, definitivamente. Entonces, no se pierda hoy, en esta noche, ¿verdad? Precisamente a las 9. Y hoy, el día de muchos casos de COVID, también tendrán ese análisis, ¿no? Así es, claro que sí, por supuesto. Casi 1.200 casos hoy, ¿no? Es una cosa terrible, ¿eh? Casi 1.200, terrible. Bueno, a las 9 de la noche, a la medida, se llama el programa de Julio Talamonti. Usted lo puede ver junto a Sandy Monroy. Hacemos una...